Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Aleluya! ¡Bien! 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 A los que le aman a Dios Todas las cosas les ayudan ¡Para! ¡Bien! Pues nada está mal porque todo va bien ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene le va a ayudar para bien Así que nada está mal porque Dios todo lo malo lo cambia en bueno Y de todas cosas malas Dios sabe sacar algo bueno ¡Ama, Shanda! ¡Aquí, baló, atalla! ¡Con Cristo estamos bien! ¡Con Cristo estamos bien! ¡Con Cristo estamos! ¡Bien! 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 Y le dije en el nombre de Jesús fuera Y el demonio se fue El demonio se fue Porque en el nombre de Jesús Tiembla el diablo Tiembla el infierno Y tiemblan los demonios Ven a visitarnos ¿Acaso se le ha preguntado a Dios ¿Qué le opina de eso? Mire hermano, si en alguien usted no piensa Cuando usted se mete en ese espíritu Es en Dios Porque si usted vencer en Dios No se atreve a hacer eso No te atrevas No te atreves 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 Se mueve la autoridad del cielo en esta hora Se mueve el poder de Dios Quebrantando yugo Rompiendo cadenas Rompanse las ataduras ahora Que se rompan las ataduras Que se rompan Que se rompan Que se rompan Que se rompan ahora Ministro, libertad En este locor te paseas Y nos toca Y nos llena Padre Santo Padre bueno Señor Vengo ante tu presencia En esta mañana Darte gracias Por la hermosa oportunidad Que me has concedido De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con aquellas vidas Con aquellos hermanos Señor Que nos están sintonizando En esta mañana Dios mío Yo te suplico Que te manifiestes Con poder Y con unción A través de esta Promación radial Señor que tu hables Que tu ministres Conforme a la necesidad De cada vida Que nos está escuchando Señor Que tu sanes al enfermo Liberte al que está cautivo Fortalezca al debilitado Y que las vidas Que no te conocen Puedan rendirse Ante tus pies En arrepentimiento En el nombre poderoso De su Señor Te doy gracias Amén Y amén Que el Señor Continúe bendiciendo A cada uno de los hermanos Y amigos Que nos está sintonizando En esta preciosa mañana Verdaderamente le doy Gracias al Señor Por la hermosa oportunidad Que me concede De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con cada uno De ustedes Que nos está sintonizando Como están ustedes Amados hermanos Espero que usted esté bien Contento Feliz Y alegre Que las bendiciones Del Señor Estén abundando en su vida De una manera especial Y poderosa Y si usted no conoce Al Señor Pero que este sea el día Que esta sea la mañana En el cual Usted decida rendir Su corazón Su vida A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuevamente Este es su hermano Su amigo El pastor Jonathan Torres En esta su promación Radial Liberación en Cristo La cual dirige Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres Y la pastora Y la pastora Tita Torres Un saludo A ellos Donde esta preciosa Mañana La pastora La pastora Tita Torres El pastor Arnaldo Torres Pastorean La iglesia Pentecostal Alfa y Omega La cual está localizada En el 4 de la Fleming Avenue Aquí en la ciudad De Newark El estado de New Jersey Si usted está en esta área Y usted desea visitarnos Nuestros días de culto Son los martes Y jueves A las 8 de la noche Y los domingos A las 11 de la mañana Si usted tiene la oportunidad Le invitamos Para que venga Y se goce con nosotros En nuestro servicio También en esta mañana Le quiero recordar Que si usted está En el área triestatal En especial En el área De Elizabeth Nueva Jersey Está buscando Una escuela cristiana Donde su hijo Su hija Pueda estudiar No solamente Las demás cosas Que necesita estudiar Académicamente Sino que también Puede estudiar Lo más importante Que viene siendo La palabra del Señor Yo le invito A que usted llame A Harmony Christian Academy Usted puede llamar Al 908-994-2194 Una vez más 908-994-2194 Harmony Christian Academy Está localizada En el 664 De la Newark Avenue En la ciudad De Elizabeth El estado De New Jersey 07-208 Es el código postal En esta mañana Antes de entrar El mensaje Saludamos A los hermanos Que nos están Sintonizando En diferentes partes Del mundo A través de YouTube Los hermanos Que nos sintonizan A través de PromesasTV.com Y también Esa audiencia Amplia Amplia Que tenemos Sintonizándonos A través De Radio Cántico Nuevo En el área Triestatal En el área De Nueva York Nueva Jersey Conérico Y también En partes De Pensilvania Dios le bendiga Mucho Estamos tan agradecidos Al Señor Por ese pueblo Que fielmente Nos sintoniza Cada mañana Cada mañana En esta mañana Vamos a estar pasando El mensaje Que lleva por el tema A veces Nuestra fe Es sacudida Ese es el tema El mensaje Número 484 En la lista De mensajes A veces Nuestra fe Es sacudida Oigamos Palabra del Señor En esta mañana A través de los labios Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres En el capítulo 13 Del libro de Job Alabado sea Dios Santo Dios del cielo Gloria al Señor Capítulo 13 Del libro de Job Santo Dios Verso Número 15 Verso Número 15 Si usted lo tiene Dígame amén Yo voy a predicarles Por el tema Hay momentos En que nuestra fe Es sacudida Hay momentos En que nuestra fe Es Sacudida Libro de Job Capítulo 13 Verso 15 En adelante Dice así En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo He aquí Sacudida Sacudida Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Dios amado En esta hora Dios eterno Voy a predicar tu palabra Y te suplico Que me permitas Que me permitas Que me permitas De recibir en esta hora De recibir en esta hora Que mientras yo la predico Miren Mire si usted puede alabar Al Señor Ahí sentado ¿Dónde está? Puede Se puede alabar Al Señor En este lugar En esta noche Seguro que se puede Recuerde que se sienta El cuerpo Pero no la lengua Esa se mantiene En espíritu De adoración Y alabanza Ante la presencia Del Señor Hay ocasiones En las cuales Nuestra vida Está tranquila Estamos en paz Y de la noche A la mañana Sin avisar Llegan cosas A ella Que la sacuden Y ese es el caso De este hombre Llamado Job Job Vivía su vida Lo más tranquilo Era un hombre Bendecido En todas las áreas Que una persona Pueda desear Ser bendecido Era bendecido En su hogar Con su familia Los hijos que tenía Tenía Una cantidad Considerable De hijos Tenía unas hijas Hermosísimas Las cuales Eran su orgullo Y me imagino Que también Su alegría Tenía Hijos varones Tenía algo Que todo el mundo Desea tener En este tiempo Tenía dinero Abundancia Económica Y además De eso Era un siervo De Dios Y vivía Su vida Apoyado En esa fe Que produce En el hombre El saber Que se le está Sirviendo a Dios Como Dios Desea que se le sirva Pues cuando tú sabes Que tú le estás Sirviendo a Dios Como Dios Quiere que tú Le sirvas El conocimiento De esa De ese servicio A Dios Produce en ti Paz Y tranquilidad Y gozo Y él Dice la Biblia Acostumbraba Ofrecer sacrificio Ante la presencia Del Señor Constantemente Tan tremendo Era el servicio De este hombre Al Señor Y su fe Que él ofrecía Sacrificios Delante de Dios No solamente por él Él ofrecía Sacrificios También hasta Por sus hijos Él quería Tener Cada etapa De su casa Protegida Él quería Tenerlo todo Protegido Y él quería Tener protegidos También a sus hijos Y él decía Por si acaso Mis hijos Le han faltado A Dios En algo Yo voy a ofrecer Sacrificios Por ellos Eso Tiene también Dos pensamientos Que quiero Que quiero Lanzar En esta noche Número uno Que cuando los hijos Son pequeños Está muy bien Que nosotros Ofrezcamos Sacrificios Delante de Jehová Por ellos Número dos Que cuando los hijos Ya están adultos Los padres Podemos seguir Ofreciendo sacrificios Delante de Jehová Por ellos Pero el sacrificio Pero el sacrificio Que le interesa A Dios Es el que ellos Mismos Le pueden ofrecer A él Yo puedo Orar por mis hijos Que ya están Grandes Y adultos Pero lo que le interesa A Dios Es la oración De ellos Yo puedo Adorar a Dios Todo lo que yo Quiero Y decirle al Señor Señor Por si acaso Alguno de mis hijos No te está adorando Yo te voy a rendir Adoración Por ellos Y Dios Me va a contestar Yo la recibo Como tuya Y la de ellos Que me la den ellos Porque llega un momento Mi amado hermano En la vida De todo hijo Que queda Divorciada Por completo Su vida espiritual En una serie De áreas Personales Queda divorciado Por completo De nosotros Los padres O sea Yo puedo hacer Hasta cierto punto De ahí para allá Ya yo no puedo Hacer más nada Hay una parte Que le toca a ellos Y yo lo tengo Que entender así Yo lo tengo Que entender así Yo conversaba hoy Con un pastor Este amigo mío Y me estaba Conversando Una serie de situaciones Que tiene con un hijo Un pastor Este Del estado de Florida Y me conversaba Una serie de cosas Y yo le decía A él Te voy a decir algo Llega el momento En la vida De un padre Cuando tiene que Soltarle sus hijos En las manos Al señor Y cuando uno Tiene que explicarle A los hijos Mira esto es así 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 Explicárselo Bien explicado Y de aquí En adelante Usted es responsable Delante de Dios Los padres No podemos ser Tan y tan Protectores Que nos neguemos A darnos cuenta Cuando nuestros hijos Ya no son Niños Y a veces Cometemos Ese error Y no nos damos Cuenta Que queriendo Tratar como Un niño A alguien Que ya no es Niño Le estamos Haciendo un daño No le estamos Haciendo un bien Yo me acuerdo Cuando mi hijo Mayor Salió de aquí De la escuela Que tenemos aquí En la iglesia Que se graduó Del cuarto año Todavía venía Aquí a la iglesia Era músico De la iglesia También Cuando salió De la escuela Él quería Irse a trabajar Y yo estaba Empeñado En que él Se fuera a estudiar Pero él no quería Estudiar en aquel tiempo Él lo que quería Era trabajar Y me lo decía Me decía Papi Yo quiero trabajar Y yo le decía Pero mire Que hay que estudiar En este tiempo El que no estudia No llega a nada Uno tiene que hacerse De un diploma Lo que Lo que un montón De nosotros Le decimos A nuestros hijos Cuando en realidad Lo que nosotros Tenemos que enseñarle A nuestros hijos Es A buscar Cuál es La voluntad De Dios Para la vida De ellos ¿Ves? Porque hay Algunos Que tal vez Dios quiere Que vayan a estudiar Y hay otros Que tal vez Dios quiere Que vayan a trabajar Y hay otros Que a lo mejor Dios los quiere En un ministerio Y Dios Tiene diferentes Planes Para cada cual Pero nosotros Pero nosotros A veces También tenemos Nuestros propios Planes Y mire Mi amado hermano Tanto le insistí Yo a él Que se fuera A estudiar Que no 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 te vaya a trabajar Vete a estudiar Vete a estudiar Vete a estudiar Que se fue a estudiar Se fue a estudiar Mecánica De aviación Cuando él me dijo Voy a estudiar Mecánica De aviación A mí eso Me sonó Como algo Tan grande Como un avión ¿Ah? Pero wow Tú sabes Lo orgulloso Que se puede sentir Un padre A decir Mi hijo Es mecánico De aviones No es lo mismo Arreglar un avión Que un Volkswagen ¿Tú me entiendes? ¿Ah? Pero qué pasó En el colegio Se descarrió Y entonces Quedó la pregunta Siempre en mi mente ¿Qué hubiera pasado Si en vez de irse a estudiar Yo lo hubiera dejado Que se hubiera ido a trabajar ¿Ves? Pero esa es la parte Que no conoceré Hasta que Se la pregunte A Cristo en el cielo Oye señor ¿Y qué hubiera pasado Si yo hubiera dejado Que él hubiera hecho Lo que él quería hacer? Eso quedó ahí Y es que a veces Mi amado hermano Nosotros entramos En terrenos Donde no debiéramos entrar En vez de enseñarle A nuestros hijos Las responsabilidades Que ellos tienen Con Dios Y sabes El asunto Que la Biblia dice Que los hijos De este hombre Llamado Se pasaban Haciendo banquetes A cada rato Le gustaban Eran fiesteros Le gustaban Las fiestas Claro está Tenían Las riquezas Del padre Para poderlas celebrar Y aquel hombre Eso le daba temor Él decía Puede ser que mis hijos En alguna de esas fiestas Hayan ofendido A Dios Y por si acaso Yo voy a ofrecer Sacrificio Por ellos Y él tenía Como Como dice uno Él tenía Todas las esquinas De la casa Bien guardadas Bien protegidas No se le había pasado Nada A Job Excepto Una sola cosa Que de la misma Forma Que él estaba Bien pendiente A lo que pasaba En su casa Satanás estaba Bien atento A la vida De él Satanás había tratado De atacarlo Pero cada vez Que venía A atacarlo No podía No podía Porque se encontraba Que Job Estaba rodeado Estaba rodeado Él Estaba rodeada Su casa Y estaba rodeado Todo lo que Él poseía Todo estaba Rodeado Y como yo sé Eso Yo sé eso Porque Cuando la Biblia Dice que Satanás Se presentó Delante de Dios Y Dios Habló con él Y le preguntó ¿De dónde vienes? Y él contestó De rodear la tierra Y de andar por ella Y el Señor Le dijo Y no has considerado Tú a mi siervo Job Que no haya un hombre Como él en la tierra Temeroso de Dios Y apartado del mal La Biblia dice Que él le dio Un reporte Completo a Dios Acerca de Job Diciéndole A Dios Y queriendo Implicar Con su respuesta Que Job Le servía A Dios Por conveniencia Él no te sirve A ti De balde Él te sirve Porque le conviene Servirte Si tú Al trabajo De sus manos Le has dado Bendición Y tú Lo has rodeado A él Y a todo lo que tiene ¿Cómo Satanás Sabía que él Estaba rodeado? Si no era Porque se había Acercado A lo mejor Para atacarlo Porque todo hombre Y toda mujer Que le sirve al Señor En algún momento Satanás Lo va a atacar Pero cuando se acercó Para atacar A aquel hombre Se encontró Que estaba rodeado Rodeado De Dios Rodeado De oración Rodeado De ayuno Rodeado De sacrificios A Jehová Rodeado De los ángeles De Dios Que le dijeron Acá no tienes Oportunidad De mirar Porque este hombre Lo tenemos Bien guardado Santo Dios Y Job vivía Tranquilo Un hombre Que está Rodeado Por la bendición De Dios Y el cuidado De Dios No encuentra En su camino Una razón Por la cual Preocuparse Sin embargo Lo que él no sabía Era que Su fe Pronto Iba a ser sacudida Estremecida De la peor Forma posible De la forma En la que menos No se le esperaba Satanás Le dijo Al Señor Él Si tú le quitas Lo que tiene Si tú le quitas La protección Él te va a maldecir Él te va a maldecir a ti En tu misma presencia Porque Satanás Porque Satanás No cantaremos No cantaremos No cantaremos Como antes Como antes Y ya no Vendremos a la iglesia Como antes Veníamos Porque todo lo que Él persigue Es apagar en nosotros Nuestra dedicación A Dios He aquí Todo lo que él tiene Está en tu mano Fue la respuesta De Dios Más A él No lo puedes Tocar Y dice Dice que salió Satanás De la presencia Del Señor Y atacó Todo lo que aquel hombre tenía Atacó sus riquezas Atacó sus siervos Y atacó también Sus hijos Todo lo perdió De la noche A la mañana Quedó en la calle Y sus hijos No murieron Uno a uno Murieron Todos De una vez La casa Se les vino Encima Usted se imagina Aquel hombre Que hasta ese momento Vivía Protegido En ese escudo De fe Que él había levantado Alrededor de él Creyendo Hasta ese momento Que de la forma En la cual Él le servía A Dios Nada malo Le podía pasar Siendo también La creencia Del tiempo De la época En la que Él vivía Que los buenos Los justos Eran Bendecidos Y los injustos Eran Los maldecidos Y era la creencia De la época Que cuando a una persona Le pasaba algo malo Era porque algo malo Había hecho Delante de Dios Así que él No esperaba Que nada malo Le ocurriese Porque él había Protegido Muy bien Todas las entradas Y todas las salidas Y todas las salidas Pero al Momento menos pensado Hermano Le empezaron a llegar Las malas noticias Tus hijos Estaban todos Haciendo banquete Y fiesta Cuando la casa Vino y cayó Sobre de ellos Solamente Escapé yo Para darte La noticia Y así Satanás Fue Destruyendo Todo lo que él Tenía Y solamente Dejaba Uno vivo Y el vivo Que dejaba Era el que yo Siempre he llamado El portador De malas noticias Eso siempre Existe En cualquier lugar ¿Usted no se da cuenta Que hay personas Como que Para lo que sirven Es para dar Malas noticias Mira hay una persona Hay una persona De hecho No es por todo Valga la aclaración No vive por todo esto ¿Ok? Pero hay una persona Que cuando llama A mi esposa Yo le digo ¿Y qué mala noticia Te dio ahora? Porque es que Siempre que la llames Para una mala noticia Y vuelvo y repito No tiene No tiene nada que ver Con esta iglesia No es por todo esto Es una persona Que la conoce Muy bien a ella Pero cada vez Que la llames Una mala noticia Lo que tiene que dar Y ya cuando 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 ella llama Yo me asusto Yo me asusto En estos días Le dieron una mala noticia A mi esposa Y yo en vez De preguntarle A ella Fue tal persona Que te llamó Lo que le pregunté Fue ¿Quién te lo dijo? Y ella me dijo Pues tal persona Y ella ¿Para qué pregunté? La misma persona Hay gente Que son portadores De malas noticias Y uno tiene Que tener cuidado Con los que son así Porque el portador De malas noticias Para lo único Que sirve Es para apagar La fe Para aquel Que está Encendido En una esperanza En el Señor Apagarle La creencia Que tiene en Dios Que hay gente Que no tiene Nada bueno Que decir Bendito Dios Y yo creo Que si una persona No tiene nada Bueno que decir Que se calle la boca Cállate Shut up Cállate la boca Si no tienes Si no tienes nada Bueno que decir No abras la boca Porque uno Debe de abrir la boca Para bendecir a Dios Para alabar su nombre Y para motivarse A uno mismo A buscarlo Y a servirle A su nombre A mí no me gusta Darle malas noticias A nadie Y hay personas Que ellos mismos Se ofrecen Tú no estás Dando en el ciclo Yo se lo digo Son los valientes Los valientes De la esquina Tú sabes Ay yo no me encuentro Como decirle eso Ay yo se lo digo Por seguro Si está acostumbrado No le tiemblan las manos Cuando lo va a decir A fuerza de la costumbre Satanás dejaba escapar Uno Y el que escapaba Era para dar La mala noticia Tú te imaginas Lo que es Que llega uno Y te dice Mira Todos tus hijos Se murieron Llegó el otro Mira pasó esto Así escapé Llegó el otro Perdiste Todas las viñadas Todo el campo Todo lo que había sembrado Se perdió Escapé yo para darte La noticia Mira vinieron los ladrones Se llevaron Se llevaron todos los animales Se llevaron todos los animales Todo el ganado Mataron a todos tus siervos Escapé yo para darte la noticia Gracias a Dios que el hombre no padecía del corazón Porque si no ahí mismo queda Pero mi amado hermano Pero mi amado hermano ¿Sabe lo que estaba pasando en ese momento? Lo que estaba ocurriendo en ese momento era que su fe estaba siendo sacudida Hay momentos en los cuales nuestra fe es sacudida Cuando nos estremecen todos Todo lo que creemos Todo lo que pensamos Todo lo que por años hemos predicado Todo lo que por años hemos confesado con nuestra boca De momento nos sacuden Sacuden el edificio y parece que se va a venir encima de nosotros Como si vino a la casa encima de los hijos de Job Pero la Biblia dice que aquel hombre Abrió su boca No para hacer lo que Satanás esperaba que él hiciera Satanás esperaba que él maldijese Pero él no habló maldición Él dice la Biblia Bendijo a Jehová diciendo Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Santo Y al hacerlo Le puso un tapón en la boca al diablo Después hubo otra visita De Satanás A la presencia de Dios Dice que Dios volvió y lo interrogó Le dijo de donde viene La misma respuesta De rodear la tierra y de andar por ella No has considerado tú a mi siervo Job Que no hay hombre como él en la tierra temeroso de mí Apartado del mal Pero ahora Dios le añadió algo Que todavía Que aún retiene su integridad A pesar de que tú me incitaste contra él Para que le destruyese sin causa Le dijo ¿Lo has mirado? Que le quitaste todo Le mataste el locio Y le quitaste todo lo que tenía Y todavía Está lavando mi nombre Ah pero yo te garantizo a ti que El hombre da todo lo que tiene Piel por piel del hombre Todo lo que tiene lo da Déjame atacarlo a él Porque todavía tú no has permitido atacarlo Yo quiero irme ahí contra él Directamente a él Y verás que él te va a maldecir En tu presencia La Biblia dice Que se le dijo He aquí Él Está en tu mano Más guarda su vida No toques su vida No lo puedes matar Le entregó Aquel hombre en las manos Todo Excepto la vida de él Todo lo demás estaba en su mano Y él no perdió el tiempo Él salió de la presencia de Dios Y dice que los atacó Con una sarna maligna Que le tomaba desde la punta De los dedos pies Hasta la coronilla de la cabeza Un infierno sobre el cuerpo De aquel hombre Un infierno de enfermedad Hay quien dice Es verdad que me quedé sin dinero Me quedé sin casa Me quedé sin nada Pero por lo menos Me queda salud Pero si Job había dicho Por lo menos me queda salud Ahora ya no le quedaba salud Ahora estaba todo su cuerpo Un infierno Una enfermedad horrible Que había ahora mismo Lanzado Satanás sobre de él Y el asunto es Mi amado hermano Que en toda la escritura La Biblia enseña Que Job En toda su prueba En ningún momento Le faltó a Dios Con las palabras Que salieron de su boca ¿Sabe por qué? Porque cuando hablaba No hablaba Improperios Contra Dios Su fe estaba siendo sacudida Pero él estaba Permaneciendo firme Ante lo que él creía Y fíjese usted Que aún cuando su esposa Viene Y le dice Todavía retienes tu integridad Maldice a Dios Y muérete Dios mío Una mujer así Asusta Ay señor Le deseó la muerte La misma cara Fue delante de él Lo vio todo acabado Ahí tirado Y dijo Ya este no sirve Para nada Por lo menos Si tuviera dinero Aunque sea el dinero De él servía para algo Pero ni dinero tiene A veces A veces hay viejos Por ahí Que no tienen dinero Digo No tienen No tienen Fuerza física Pero tienen dinero En la presa Los ve uno Setenta y pico de años Que ya no pueden Ni con el cuerpo Casados con muchachas De veinticinco Están casi arrastrados Ya La que está con ellos Dice No tiene No tiene Fuerza Pero tiene dinero Ahorita se muere Me quedo con todo Lo que tiene Y entonces me busco Uno joven Aquella mujer le dice Maldice a Dios Y muérete Y las palabras de él Demuestran Su fidelidad a Dios Porque fíjese Lo que él le dice Como cualquier mujer Fatua Onesia Has hablado Le dice El bien Lo recibiremos De parte de Dios Y el mal No lo vamos a recibir Fíjese usted Que en el momento Él está hablando Como si él creyera Que tanto lo bueno Como lo malo Tenían un solo origen Nosotros sabemos Que la Biblia enseña Que todo don perfecto Viene de Dios Dios no origina La maldad La maldad se origina En Satanás Pero él no sabía De donde venía Su prueba Él no sabía De donde venía Su batalla Y de una forma Indirecta No directa Sino indirecta Él tiene razón En algo ¿Por qué? Porque Dios Es el que permite Todas las cosas Sobre nuestra vida A mí Satanás No me puede tocar Si Dios No le da el permiso A mí nadie Me venga con ese asunto Porque nadie Me va a hacer creerme A mí una cosa así Si Satanás Logra Ha logrado Tocar mi cuerpo Es cuando Dios Se lo permite Si logra tocar Mi bolsillo Es cuando Dios Se lo permite A menos que yo deje De darle a Dios Lo que Dios debe merecer Entonces en ese caso Quien se lo está permitiendo Soy yo ¿Cuánto me entiende? Para el que no me entendió Estoy hablando De los diez mollo O sea Si usted no le da a Dios Lo que le corresponde Usted abre una puerta De maldición Porque la Biblia lo dice Pero usted está en línea Con el Señor Pues entonces Mire A usted no lo pueden tocar A menos que Dios No dé el permiso Quiere decir Quiere decir Que todo lo que pasa En nuestra vida Es porque Dios Lo ha permitido ¿Cuánto me está entendiendo? Yo me he enfermado En diferentes ocasiones Dios lo permitió Yo fui He sido probado En eso Dios lo ha permitido He tenido problemas Económicos Dios lo ha permitido Satanás no puede hacer Nada contra mí Si Dios no lo permite Él no es el dueño De mi alma Ni de mi vida Ni de lo que yo tengo Todo lo que soy yo Todo lo que tengo yo Todo lo que está conmigo Le pertenece a una sola persona Y se llama Jesucristo Todo lo que tú tienes Le pertenece a uno solo Se llama Jesucristo Ese es el Rey Ese es el dueño Ese es el Señor de tu vida Y la Biblia enseña Que nosotros estamos escondidos En el hueco De la mano del Señor En el centro De la mano En la palma En la palma del Señor Estamos nosotros No es cuando Satanás quiera Es cuando a él se lo permiten Ahora Dios permite Que seamos atacados Porque de alguna forma Nosotros tenemos que demostrarle No a Dios Yo siempre he dicho A Dios Yo no tengo nada que demostrarle Antes de que yo lo demuestre Dios sabe lo que yo doy Porque él conoce el pasado Él conoce el presente Y él conoce el futuro Él sabe lo que yo doy Pero quien vive Todo el tiempo Creyendo Si le lanzo una enfermedad Niega a Dios Si le hago esto Se descarría Si le hago esto otro Se queda en la casa El que anda todo el tiempo Pensando así es Satanás Todo el tiempo anda pensando ¿Qué es lo que te puede hacer a ti? Para llevarte a dudar De que Dios está contigo ¿Qué te puede hacer? Para llevar tus pensamientos A una condición En la cual Tú no puedas ni razonar Porque a veces hay personas Mi amado hermano Que cuando Satanás Lanza los ataques Sobre de ellos Se obsesionan Con lo que les está pasando Yo hablaba con una persona En estos días Le estaba dando consejería Y le dije a la persona ¿Sabe qué? Usted tiene que tener cuidado Porque ya le he dado consejería Un par de veces Y le dije Yo estoy llegando Casi a la conclusión De que usted Más que estar bajo una batalla espiritual Usted está obsesionado Con una batalla Que ya usted tuvo Y esa batalla Usted Constantemente La está avivando En su mente Avivándola En su corazón Avivándola En su espíritu Y no la deja ir Y entonces Llega el momento En que una persona Obsesionada Con algo Que le pasó O que le está pasando O que le dijeron Se le Le captura la mente Le llena el pensamiento De una forma Que lo controla Hasta el punto Que no lo deja Ni respirar No lo deja vivir No lo deja en paz No lo deja tranquilo Yo a veces Hablando con mis hijos En la casa Les digo Las cosas Hay que sacarlas Fuera de la mente Y hay que ponerlas En las manos Del Señor La Biblia dice Que Cristo dijo Vengan a mí Los trabajados Y cargados Que yo Los haré descansar Él mismo Te llama A traer Las cargas A él Porque él No quiere Que tu mente Esté obsesionada Con lo que a ti Te dijeron Por ejemplo A una persona Le dicen Este Le hemos encontrado Algo ahí Las placas Revelan algo No Estamos seguros Lo que es Pero necesitamos Hacerle un examen Un poquito más profundo Porque Podría ser cáncer Ay Dios mío Pues mire Hágame el examen Ahora Bendito sea Dios No Pero es que Yo no tengo tiempo Ahora mismo No hay espacio El espacio Más cercano Que tenemos Para hacerle el examen Es de aquí A dos semanas Ay Señor Por dos semanas Va a estar pensando No que le dijeron Que podría ser cáncer Se le va a pegar En la mente El pensamiento Va a empezar A obsesionarle Y a llenarle La cabeza Hasta el punto De que va a querer Convencerle De que lo que tiene Es cáncer Y hasta que no le hagan El dichoso examen ese Y le digan No tiene nada No va a tener paz Va a estar llorando Por las esquinas Es de lo que yo hablo En el mensaje Que se llama Atormentados Antes De tiempo Es cuando tú Te adelantas A la situación Todavía no te la han Confirmado Todavía no te ha pasado Lo que te dijeron Que te podía pasar Pero ya tú Lo estás sufriendo Como si Te estuviera pasando Miren hermano En un examen Que a mí me hicieron Muchos años atrás En Miami Me dieron malas noticias Me dieron Noticias del corazón Me dijeron que El lado izquierdo Del corazón No estaba trabajando En toda su fuerza Que yo podía morir De un ataque al corazón En cualquier altar Pero también Me dijeron algo Me dijeron que yo tenía Un principio De una enfermedad Que según ellos Atrofia Los músculos Y los nervios Del cuerpo Hasta que uno Queda postrado En cama Y además Atrofia la mente O sea Tú comienzas A olvidarte De las cosas Y olvidarte Y olvidarte Y olvidarte Y vas para atrás Y para atrás En tu mente De una forma tremenda Pues mira Lo mejor De la noticia Es que se me olvidó El nombre De la enfermedad Me olvidé Si usted me pregunta A mí ¿Cómo se llama La enfermedad? No me acuerdo No sé Pero cuando me dieron Todo ese montón De noticia ¿Verdad? Me entró Preocupación Pero la preocupación Fue mayor Cuando yo me di cuenta Y ahora estoy diciendo Cosas que ¿Verdad? No acostumbro a decir Pero las voy a decir Para beneficio Del mensaje Que voy a predicar Y de usted Que usted se ha edificado Cuando yo me di cuenta Que ya yo no podía Predicar Los mensajes Como yo los predicaba Antes Que yo predicaba De memoria Y de donde quiera Sacaba los versículos De un lado Y de otro Y de otro Y me empecé a preocupar Y después Encima de eso Después me dio el estró Y entonces me acordé Que me habían dicho Que me podía morir De un ataque al corazón En cualquier altar Entonces Durante el periodo De los días Que tuve en el estró Con la cara virada Yo empecé A ser atormentado Por mis pensamientos ¿Por qué? Porque yo empecé A pensar en mi esposa Comencé a pensar En mis hijos Y comencé A adelantarme En mis pensamientos Y comencé A decir Dios mío Y ahora cuando yo me muera ¿Y qué se va a hacer ella? Tantas cosas Señor Que debemos Y que yo soy El que produzco Con las campañas Que hago Para poder Poner al día Las cosas En esta casa ¿Cómo ella va a hacer? ¿Y qué se van a hacer mis hijos? Señor Y después que yo me muera Mis hijos Te seguirán serviendo Te seguirán buscando Y si después que yo me muera Mis hijos se apartan de ti Señor ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Y después que yo me muera Y después que yo me muera ¿Y cómo va a quedar La congregación? Y empiezo A preocuparme Y empiezo A llorar En mi cama Había culto En la iglesia Y ese día Me recuerdo Esa noche Como ahora mismo Había culto En la iglesia Yo estaba solo En mi casa En la cama Y comencé A llorar Porque Ese tumulto De pensamientos Comenzaron A golpearme Y yo digo Que Satanás Comenzó a gozarse En lo que a mí Me estaba pasando Yo sentí Una pesadez tremenda Que llenó mi cuarto Yo sentía A mi amado hermano Como si el mismo infierno Esa noche Se levantase Contra mí Y llegó el momento En que yo Llorando en mi cuarto Decía Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo necesito Tu ayuda Señor Ayúdame Cuando vino La voz del Espíritu Santo Y me habló Y me dijo El futuro tuyo Está puesto En mis manos Y Satanás No puede llegar Más allá De donde yo Le permita llegar Pon tu confianza En mí Alabado sea Dios En esta hora Cuando le dije Señor La iglesia Me dijo Mientras tú seas El hombre Que yo tengo Para esa iglesia Olvídate De que tú Estés enfermo Porque yo tengo Un compromiso Contigo Yo soy Un Dios De pasto Con los hombres Oígame Hermano No es el hombre El que hace Pasto Con Dios Es Dios El que hace Pasto Con los hombres Alabado sea Dios En esta hora Y mientras tú Seas el hombre Que yo tengo Para esa iglesia Aunque tú Estés en esta cama La bendición En esa iglesia No cesará No cesará Padre santo Padre bueno señor Vengo ante tu presencia En esta mañana Dándote gracias Por tu poderosa palabra Tu palabra es vida Tu palabra es luz Tu palabra es verdad Y es mi oración Señor Que esta palabra Penetre nuestra mente Nuestro corazón Y que nunca nos olvidemos De ella Señor Si hay alguna vida Que no te conoce En mi oración Que esta mañana Sea mañana de salvación Para su alma En el nombre de Jesús Amén Si usted Ha escuchado Esta programación Radial Y el Señor Le ha hablado El Señor Le ha ministrado Y hoy usted Se quiere rendir Ante los pies Del Señor Yo le pido Que ahí mismo Donde usted está Repita conmigo Esta oración Repita señor Jesús Ante tu presencia Estoy Reconociendo Que soy pecador Y que necesito De ti Te pido Cristo Que entres A mi alma Mente Y corazón Que me limpies De mis pecados Y que me hagas Nueva criatura En el nombre De Jesús Amén Padre Santo Señor Vengo ante tu presencia Presentándote Aquellas vidas Que hoy Han decidido Rendir sus corazones Sus vidas A ti Dios mío Yo te suplico Que la sangre Que Cristo derramó En la cruz del Calvario Limpie sus pecados Sangre de Cristo Limpia Purifica Rompe las cadenas Quebranta los yugos Señor Para gloria Y para honra De tu nombre Sea Amén Y amén Que lindo es el Señor Amén Un mensaje poderoso El mensaje que lleva por el tema Aleluya A veces nuestra fe Es sacudida A veces nuestra fe Es sacudida Con la ayuda del Señor El día de mañana Estaremos culminando Este poderoso mensaje Saludamos a los hermanos Que han estado conectados Los hermanos Que nos sintonizan A través de YouTube En diferentes partes del mundo Los hermanos Que nos escuchan En Ecuador En Chile En Perú Hermanos que nos escuchan En República Dominicana Y aquí en Estados Unidos En diferentes estados Los hermanos Que nos sintonizan En Puerto Rico En Europa Que nos están escuchando Dios les bendiga mucho Estamos tan y tan agradecidos Al Señor Por ese pueblo Que fielmente Nos sintoniza Cada mañana También esos hermanos Que nos sintonizan A través de Promesas TV En diferentes partes del mundo Y también los hermanos Que nos escuchan A través de Radio Cántico Nuevo En el área triestatal Les recuerdo Hable Comparta Déjenle saber A sus amigas A sus familiares A sus seres queridos Que cada mañana De 7 a 8 de la mañana Tiempo este De los Estados Unidos Estamos transmitiendo La poderosa palabra del Señor A través de estos medios Bien mi amado hermano Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Que la paz del Señor Este con cada uno de ustedes Yo soy su hermano El Pastor Jonathan Torres Y este ha sido Su programa Liberación En Cristo Míranos Dios Venga a visitarnos Y ahora puedo sentir Tu presencia Como baja Y cae sobre mí Y me quita Esta prueba Que mi mente controlaba Y ahora puedo sentir Que mi mente controlaba